con respecto a la enseñanza efectiva en el aula nosotros tratamos de aplicar diversas estrategias ya nosotros sabemos que dentro de nuestro curso que son poquitos niños gracias a dios podemos aplicar distintas estrategias ya que hay niños que tienen diversos y distintos estilos de aprendizaje trabajamos de forma en este caso visual trabajamos de manera auditiva también a través de baile y distintas interpretaciones y tratamos de llevarlo de la mejor manera posible para poder abarcar todo el espectro de distintos ámbitos que en los cuales aprende nuestro alumno bueno y esto trae como consecuencia que los niños puedan aprender de acuerdo a sus gustos ya y de acuerdo a lo que principalmente a ellos les llama mayor o poderosamente la atención por eso se elige un foco determinado para cada alumno y tratamos de trabajar de manera individual con cada uno de ellos por eso estamos cambiando Peñaflor